Hola a todas y todos. Vamos a empezar con el primero de los contenidos de este MOOC de inclusión organizado por Plena Inclusión España. Yo soy Olga Berrios, soy responsable de accesibilidad cognitiva en Plena Inclusión. Y vamos a acercarnos primero desde lo negativo, desde el concepto de exclusión a este tema que vamos a tratar. Vamos a empezar con algunos datos. Casi la mitad de la población humana o más de 3.000 millones de personas viven solo con 2,5 dólares o menos incluso al día. Más de 1.300 millones de personas sufren la pobreza extrema, que dentro de las escalas de pobreza es la más severa. Viven con 1,25 dólares al día. Una cuarta parte de la población humana, unos 1.600 millones de personas, vive sin electricidad. Tres de cada cuatro niños y niñas en el mundo han sufrido en el último mes violencia o castigo. Más de 750 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua dulce. Esto supone muchas cosas, no solo poder beber agua, sino todas las enfermedades y temas de salud que lo relacionan. Por ejemplo, la diarrea, a causa de la falta de agua y las malas condiciones sanitarias e higiénicas, mata a 842.000 personas al año. Aproximadamente 2.300 personas al día. ¿Hay alguna relación entre esas desventajas y la discapacidad intelectual? Bueno, hay autores que señalan que hay un nexo, hay una relación entre estas desventajas y la discapacidad intelectual. Encontraron que las madres del decir más desfavorecido de una muestra de australianos occidentales tenían un riesgo cinco veces más alto de tener un hijo con discapacidad intelectual de leve a moderada que las del decir menos desfavorecido. Después de ver unos datos, vamos a acercarnos también a dos definiciones relacionadas con... que definen, que describen qué es esto de la exclusión. Hay autores, en este caso la Europea Foundation, que dicen que es un proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. También podéis ver esta definición que nos hace en este vídeo Joan Subirat sobre la exclusión social para entender y acercarnos un poquito más a este concepto. Recomendamos este vídeo. Según Subirat, pues existir varios factores. Según él, no hay personas excluidas. Hay situaciones de exclusión. También nos acercaremos en otra de las presentaciones un poquito más a este tema del lenguaje, que también tiene mucha relación, puede tener mucha relación con el tema de exclusión. Subirat también indica que se trata de un proceso dinámico. Y como es dinámico, esa situación de exclusión puede cambiar. Además, las personas excluidas o las personas en situaciones de exclusión deben ser protagonistas de su proceso de inclusión si queremos que las cosas cambien. Ese es un poco el resumen de lo que dice en este vídeo Joan Subirat. Y hasta aquí un poquito este primer contenido de acercamiento a la exclusión a través de una serie de datos y sobre todo dos definiciones, de Europea Foundation y de Joan Subirat. Nos vemos en el siguiente contenido.